Sí, efectivamente fuimos alertados por un vuelco sobre ruta 35 y llegado al lugar nos encontramos con dos personas con politraumatismo ovario, lo que de inmediato fueron trasladados por la unidad de rescate de bomberos y emergencias médicas. ¿Se sabe más o menos cómo fue? No, se desconocen las causales, aparentemente puede llegar a ser las condiciones climáticas, mucha agua sobre la carpeta asfáltica y sobre todo este tramo de la ruta 35 que se hace una huella y por ahí uno no advierte el peligro y cuando transita el agua que hay sobre el asfalto busca sacar el vehículo del lugar. Por supuesto las recomendaciones de todos los conductores que circulen sobre ruta 35. Sí, las condiciones se van a seguir manteniendo, así que los que transiten por ruta 35 y sobre todo estos 30, 40 kilómetros que nos dividen con el límite provincial, hacerlo con total precaución debido a que hay mucha agua sobre la ruta y se hace la huella y busca sacar al vehículo. ¿Se saben de dónde son? Mirá, tengo entendido que vienen desde la ciudad de Córdoba y se trasladaban a Santa Rosa. Es lo único que tengo porque a la llegada nuestra ya el personal que la dotación que venía en la unidad de rescate realizaron el rescate y fueron trasladados al hospital, así que no tenemos mayores datos. Lo único que tenemos son dos personas adultas de sexo masculino.